En ICTEX hemos trabajado de la mano con todo el sector de educación superior y particularmente con el ministerio en tres elementos fundamentales para nuestra gestión y para el desarrollo del país. Primero, fortalecer nuestras capacidades para mitigar la deserción. Somos conscientes que en la medida que el país retorna, que la actividad académica avanza, los jóvenes deben tener instrumentos y mecanismos para poder permanecer en su proceso formativo. No nos podemos dar como país el lujo de que los jóvenes dejen de participar en su proceso de desarrollo personal y profesional que les brinda la educación superior. Segundo, como entidad debemos ser ejemplo de cómo la incorporación de nuevas medidas tecnológicas en el marco de la transformación, el cambio en los procesos y procedimientos nos abren espacios para que en este retorno gradual y progresivo que estamos teniendo los colaboradores y servidores públicos que hacemos parte de la entidad, activen todas las dinámicas correspondientes en el proceso de transformación. Y tercero, que tenemos un mundo pospandemia. Y en este mundo pospandemia hemos encontrado, gracias a los decretos de auxilios, oportunidades de servir de manera diferencial a aquellos jóvenes y familias que tienen necesidad. Tenemos la obligación de dejar una ruta de trabajo para que puedan existir de cara al futuro este tipo de instrumentos. Por eso trabajamos arduamente y agradecemos toda la colaboración que recibimos para que en la ley de inversión social, en el artículo 27, se estableciese el piso jurídico que permitirá la expedición de los decretos, frutos de todo este camino recorrido, de alivios y estímulos. Alivios y estímulos que hacen parte del proceso de transformación y que dejan sentadas las bases de un camino permanente en el que la entidad logrará siempre tender una mano amiga y necesaria a aquellas personas y familias que se encuentran en dificultad por cualquiera fuera su condición que los lleva a esta situación.